Lo que es evidente es que hay algunas preguntas que usted está eludiendo. Entonces, lo único que le pide el tribunal, sea usted libre a la hora de, como lo podía ser de otra manera, a la hora de formular sus respuestas, pero acuérdese que el falso testimonio no solo lo comete quien no dice la verdad, sino quien la altera sustancialmente con inexactitudes o respuestas evasivas. No sé nada. Bien, pues con la venia, señoría, no voy a formular más preguntas, pero antes de terminar el interrogatorio, intereso que la sala deduzca testimonio de particulares por delito de falso testimonio al juzgado de guardia.